Naturaleza en tu ciudad Los ríos y los árboles hay que amar Naturaleza en tu ciudad El sol y el cielo voy a mirar Naturaleza en tu ciudad Las nubes y el aire que respiras Naturaleza en tu ciudad Mi cuerpo se funde a lo natural Mi boca sabe dulce y natural Gracias a los frutos que la tierra me da El clima me ayuda para ambientizar Esta especie de viejismo dentro de lo real Mi boca sabe dulce y natural Gracias a los frutos que la tierra me da El clima me ayuda para ambientizar Esta especie de viejismo dentro de lo real Naturaleza en tu ciudad Los ríos y los árboles hay que amar Naturaleza en tu ciudad El sol y el cielo voy a mirar Naturaleza en tu ciudad La nubes y el aire que respiras Naturaleza en tu ciudad Mi cuerpo se funde a lo natural Mi boca sabe dulce y natural Gracias a los frutos que la tierra me da El clima me ayuda para ambientizar Esta especie de viejismo dentro de lo real Mi boca sabe dulce y natural Gracias a los frutos que la tierra me da El clima me ayuda para ambientizar Esta especie de viejismo dentro de lo real El clima me ayuda para ambientizar Naturaleza en tu ciudad baraca